¡Sé parte de la celebración a nuestras raíces! Asiste del 4 al 14 de octubre a la Universidad Autónoma Chapingo, a la XXIII Feria Nacional de la Cultura Rural 2018. Y no te pierdas la transmisión de en vivo de las actividades a través de la señal por internet en Campo TV. Recuerda que la feria estará presente hasta el 14 de octubre. Si no tienes la oportunidad de venir, puedes seguirnos en nuestra página de Facebook Medios Audiovisuales Chapingo. O también en Campo TV, donde estaremos haciendo streaming de todos los eventos presentes. Un México multicultural, en donde las personas demuestren su entusiasmo, trabajo y solidaridad a lo largo de su territorio. La Calidez, Alegría y Cultura Rural y Cultura Mexicana forman parte del legado de los pueblos que conforman la región maya y forman parte de la historia de nuestro país. Conocer y compartir la tradición, el arte y la cultura que representa la región maya es sinónimo de identidad, de arraigo a nuestros orígenes y de unión entre nuestros pueblos. La Calidez, Alegría y Cultura Mexicana. Los flagelantes de la cruz de San Andrés cargan entre sus brazos una cruz de madera que mide aproximadamente 3 metros, con un peso de 60 kilogramos. Llevan en sus manos un rosario y un latiguillo conocido como disciplina, el cual está rematado con puntas metálicas y es utilizada para flagelarse la espalda alternativamente cada vez que se concluye con el acto litúrgico del Santo Rosario, golpeándose tantas veces como se haya sido la promesa, así como Rosario se haya rezado en su recorrido. Esta penitencia se realiza en cados y la practican sólo los hombres. Los encruzados tienen un origen netamente tasqueño. Esta penitencia se empezó a practicar a mediados del siglo XVIII y consiste en cargar con la espalda un rollo de varas de zarzamora que se sujeta con un lazo elaborado con lacrín del caballo, denominado cabresto, el cual se distribuye en forma de espiral de un brazo a otro y se sujeta con la boca. Esto obliga a que las personas permanezcan en posición ligeramente inclinada. Son asistidos por dos personas que los ayudan a sostener el rollo de espinas cuando requieran de un descanso. Esta disciplina sólo la practican los hombres. Este conjunto de penitencias configuran las principales procesiones en las que se acompañan durante toda la semana a las diversas imágenes de los templos de la localidad y de lugares circunvecinos, dando paso a la reflexión para el reencuentro con la paz espiritual. ¡Suscríbete al canal! 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 de cuerpos en ceño y alma cimarrona, costa chica mía. Música 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 de allá, donde en noches de oro y plata le llevamos serenata a la novia su jacal y con la luna brillando, ahí nos seguimos cantando canciones de por allá, soy guerrerense de allá, donde canta el río del oro, donde con ritmo sonoro se baile el gusto y el son y con aquel zapateado les juro que al más pintado le pica la comezón. ¡Gracias! Música 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 Si yo fuera de Colote no me ocuparía en volar, estuviera en mi nidito acabándome de cría. Si yo fuera de Colote no me ocuparía en volar, estuviera en mi nidito acabándome de cría. Y de curucu y cu y cu, y de curucu y cu y cu. Estuviera en mi nidito acabándome de cría, acabándome de cría. Música Yo soy el peco rotito, que vengo de Potosí, no me vengo a llevar a la flor y va de aquí. Yo soy el peco rotito, que vengo de Potosí, no me vengo a llevar a una pollita de aquí. De curucu y cu y cu, de curucu y cu y cu. Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí, a una pollita de aquí. Música Yo soy el peco rotito, que vengo de Potosí. Yo soy el peco rotito, que vengo de Michoacán. En busca de una pollita, que se fue pa' Mazatlán. Yo soy el peco rotito, que vengo de Michoacán. En busca de una pollita, que se fue pa' Mazatlán. De curucu y cu y cu, de curucu y cu y cu. En busca de una pollita, que se fue pa' Mazatlán. De se fue pa' Mazatlán. De curucu y cu. De curucu y cu. En busca de una pollita, que se fue pa' Mazatlán. De curucu y cu. De curucu y cu. De curucu y cu. Dices que te vas, te vas, te vas para no volver Dices que te vas, te vas, te vas para no volver Avísamelo nomás, siquiera para saber No me vayas a engañar y te quieras devolver Que te vas, te vas, que te vaya bien Que no volverás, que requete bien Si allá te dan más, pues que te lo den Tú descansarás, pero yo también Si no, 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 no Yo soy como el pavo real que habita en aquel vergel Yo soy como el pavo real que habita en aquel vergel En cambio tú eres igual y te pareces mi bien Al pájaro pito real que se agacha pa' comer Que te vas, te vas, que te vaya bien Que no volverás, que requete bien Si allá te dan más, pues que te lo den Tú descansarás, pero yo también Si no, 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 no Pero no vuelvas Pero no vuelvas Cantando me quedo yo Porque por fin ya te vas Cantando me quedo yo Porque por fin ya te vas Y le pido mucho a Dios Que no regreses jamás Ya que al fin me concedió Que te fueras a volar Que te vas, te vas, que te vaya bien Que no volverás Que requete bien Si allá te dan más, pues que te lo den Tú descansarás, pero yo también Si no, 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 no Lola Eso, pero no ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Canción y caricia Borrascosa como el mar Donde el vivir sin matar La vida se desperdicia La costa es pasión que asdixo Tiene el vicio de bailar, se entrega toda la mar como una ingenua novicia Montado en un cuaco brioso, pajarero y bailador Sale un negro trovador, arrogante y palabroso Con un machete filoso para defender su amor Los pintos del colorado traen su pinta comezón Los negros nos traen un son que es de cortijo de chao La costa canta de loengas estos versos de chilena De Santo Domingo vengo de rezar una novena Ahora que vengo de santo, dame un abrazo, morena Música 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 Que llore ese soprano Juanito Música Y este es el saludo original de sus amigos de ayer, hoy y siempre De la nueva generación musical Música La reina de la chilena en la costa chica Guerrero, Oaxaca Música 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 Síguela, síguela compadre, que no se te vaya la machacha Música 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 Y que la sigela, sigela, sigela última, que no se te vaya la paloma App epiacho hermano Música ¡Gracias! 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 Llenas de mi región, de esa música bonita que llega hasta el corazón, ven a zapatear conmigo y alégrate el corazón. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela sin trabajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela sin trabajo. Tlaxco es una derivación de la palabra mexica Tlaxco, que quiere decir juego de pelota. En Tlaxco tenemos grandes compositores como Rafael Crayen, Jalil Majul, Santa Prisca Catedral, de filigranas muy finas, Daniel Beltrán, y Jaime Figueroa. Luego te llevaré a Tlaxco, oye que en minas descansas, de compraré unos aretes en la Feria de la Plata. Desde el año de 1978, los bailes tradicionales de Tlaxco de Alarcón Guerrero. Pajarillos de mil colores brillan, los traigo chifladores. Anden, compren, chifladores, cantan, la canción de los amores. Pajarillos de mil colores brillan, los traigo chifladores. Anden, compren, chifladores, cantan, la canción de los amores. ¡Yupi chifladores! Zapatilla de bonito corazón Como las piedras de Taxco, nunca cambio de color Y a la mujer que yo quiero, toditito por entero, yo le doy mi corazón En Tehu y piedritas rojas, acá mixtla verde azul De todas las de mi tierra, florecitas lindas, bellas, para mí me gustas tú Y el guisteco de cantera, y el atache de espinelas Se iluminan de las luces, de faroles de mi tierra Y entre casas escondidas, entre verdes arboledas Se escucha de los plateros, martillar la plata fiera Linda muñequita de mis sueños Dulce adoración de mi existir Dame el perfume de tus besos Y un poquito de tu amor para vivir Rayito de sol en mi camino Que alumbra la existencia de mi ser Y en las negras tinieblas de la noche Hay un pobre corazón que es para ti Deja que te quiera muñequita linda Que no has olvidado que te hable de amor Que en tu pecho guardes como una reliquia Las dulces promesas de mi corazón Deja que te quiera muñequita linda Quiero que en mi vida Quiero que en mi vida En tu corazón En tu corazón En tu corazón Zapatella es bonito Un agüita En las alas de un jumil volaba un carbonero En las alas de un jumil volaba un carbonero Y en sus costales llevaba su tacate y su habanero Que a borrachito gritaba Viva el asco de guerrero ¡Échale, jumilero! Vive este indio jumilero Que ha sido viejo leñero Que de acá de estos encinos Ha sacado buenos fierros Ya borrachito gritaba ¡Viva el asco de guerrero! Ay, huisteco, nunca te ardas Por más que te metan fuego Ay, huisteco, nunca te ardas Por más que te metan fuego Si se acaban los jumiles Se acabarían los tasqueños Si se acaban los jumiles Se acabarían los tasqueños Ya borrachito gritaba ¡Viva el asco de guerrero! Ya borrachito gritaba ¡Viva el asco de guerrero! ¡Viva el asco de guerrero! Ay, 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 ay ¿Quién trae mi galán? ¿Quién se lo andará tapando? ¿Quién será? Andando me voy durmiendo, y andando me voy durmiendo, cayendo me voy de sueño Devuélvanme mi galán, que yo soy el mero dueño Devuélvanme mi galán, que yo soy el mero dueño Andando en una parranda, y andando en una parranda, ahí perdí mi galán Ya me canso de buscarlo, y no puedo callear El que lo tenga, que diga, buena págale de dos Porque el que carga guitarra, debe arrastrar su gabar Porque el que carga guitarra, debe arrastrar su gabar Conozco un dicho vulgar, conozco un dicho vulgar Oílo a ver qué te parece El que con muchachos duerme, ya sabes cómo amanece El que con muchachos duerme, ya sabes cómo amanece Si hubiera andado con machos, si hubiera andado con machos Nada hubiera yo perdido Pero andando con muchachos, amanece uno como te digo Pero andando con muchachos, amanece uno como te digo Y andando me voy durmiendo, y andando me voy durmiendo Cayendo me voy de sueño Devuélvanme mi galán, que yo soy el mero dueño Devuélvanme mi galán, que yo soy el mero dueño Y andando me voy durmiendo, que yo soy el mero dueño Cualquier me voy dídeo Y andando me voy ¡Suscríbete al canal! Soy de purito guerrero, me apunto más afamado, no porque ando cabizbajo, piensan que ando dorso amado. Soy el que carga el morral, de lo que lleva adentro. Salí de mi tierra en busca de un amor y no lo encuentro, ahí les va a dejar cruzar del estado de guerrero. Los acordes de mi vida son para la mujer que quiero. ¡Suscríbete al canal! Pero voy a misa a diario, uso mi calzón de manta, porque soy muy mexicano. Ah, re caballito pobre, no se le vaya a olvidar, que ando en busca de mi amor. Y lo tengo que callar, el sombrero que yo traigo, es de puro trapehuana. Orgullo de los chinacos, de la nación mexicana, ya con esta me despido, muy pronto de regresar. Pa' cantarles estos sones, que son de alma nacional. Pa' cantarles estos sones, que son de alma nacional. Pasco guerrero es mi tierra, cobrito en donde nací. Tengo un jacal muy bonito, pa' llevarte allí a vivir. Si tienes manos, mi negro, te llevaría a conocer La tierra de mis amores, tierra que me vio nacer Que escuche más fuerte ese aplauso para los representantes de Taxco, de Taxco Guerrero Ellos fueron el grupo de danza mexicana a la fiesta del Jumil Quiero invitar al director Rafael Ruiz Ocampo a que me acompañe aquí al frente del escenario Para hacer la entrega del reconocimiento La Universidad Autónoma Chapingo otorga el presente reconocimiento Al grupo artístico Fiesta del Jumil del Estado de Guerrero Por su destacada participación en esta edición de la Feria Chapingo 2018 Que escuche fuerte ese aplauso Gracias 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 por seguir con nosotros Les invitamos a que no se muevan de sus lugares Ya que a continuación nos acompaña una banda de Nayarit Sé parte de la celebración a nuestras raíces Asiste del 4 al 14 de octubre a la Universidad Autónoma Chapingo A la 23ª Feria Nacional de la Cultura Rural 2018 Y no te pierdas la transmisión en vivo de las actividades A través de la señal por internet en Campo TV A la 23ª Feria Nacional de la Cultura Rural